¡Viva! 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 y y y y y y y y y no 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 3 2 2 3 1 2 1 3 ¡Gracias! Hoy fuego, fuego, aire hacia el sol, bien, florida, que yo lanzaría en tu casa, señor, bien, florida, que yo lanzaría en tu casa, señor. Hoy voy a perder la costura, en la gracia de ti. Hoy voy a cantar, hoy voy a avisar, hoy voy a decir, si lo hago solo para ti, hoy voy a perder la costura, en la gracia de ti. Y que no importa que me digan aleluya, si lo hago solo para ti. No hay santo como nuestro Dios, no hay santo como nuestro Dios, no lo hay. No quiero parar ya, la parte. No quiero parar ya, la parte. No quiero parar ya, la parte. No, no puedo parar No, no puedo parar No, no puedo parar No puedo parar No, no puedo parar No, no puedo parar No, no puedo parar No estoy muy rico porque no tengo la vida La piedra de la que subisco me va a hacer Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo, esa alegría que yo siento en mi vida. Yo voy a cambio por la gloria de este mundo. Estaba abierto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo, yo tengo gozo, tengo alegría. Dejo a Jesús, tengo la verdad, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo, yo tengo gozo, tengo alegría. Yo tengo gozo, tengo alegría. Dejo a Jesús, tengo la verdad, tengo la vida. yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo, esa alegría que yo siento en mi vida, todo la cambio por la gloria de este mundo, yo estaba ocupando y Jesús me traería, camino al cielo, hoy yo tengo gozo, tengo alegría, digo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, digo a Jesús, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo, esa alegría que yo siento en mi vida, yo me acampo con la gloria de este mundo, yo estaba ocupando y Jesús me traería, camino al cielo, mire, 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 como caer la bolsión, aquí llenando todo de este alto lugar. Mire, 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 como caer la bolsión, aquí llenando todo de este alto lugar. sí sí no 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 sí no 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 ¡Vamos! 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 y es me y ¡Suscríbete al canal! y 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